En San Martín, Mendoza, Largaro... Piumeto, Rossi, Rossi, Piumeto, Mungi Que le cuida las espaldas del arranque, Rossi Gómez En la cuarta ubicación, Ubiña Que va doblando quinto Y Flamarique y Werner Werner que ya lo quiere buscar El mendocino al local Ahí va al desparar entre Ríos Doblando hacia la derecha Saliendo de la cubana número uno Y Saturni Que ya va luchando mano a mano Con el Leo Carducci Por arriba del piano Y Rossi Uy, atención Puede ser Pacho El que se iba afuera Sí, señor Es Pacho El que ya vuelve a la cinta asfáltica Y es Piumeto El que se defiende de Rossi Doblan hacia la derecha Ahí va también la máquina de Machuca A Merallo, lo cruzaron Y ya se va metiendo en el peralte Está segundo El granadero del viso Está ganando Pablo Piumeto El cordobés Y qué pasa Se van metiendo Uy, lo atendieron a un Fiat Y Chiriano Y José Gianantoni Ese Claro El que quedó cruzado Varios autos que siguieron En la chicana Y aquí otra vez Campeón y subcampeón A la par El Chevrolet Cruze Y Facundo Chapur Con el Peugeot Que aparece otra vez La imagen de Ventri De Di Palma De Di Palma Que lo atiende A Ventri Y Carducci Que bloquea de esta manera Cuánta gente enojada En una vuelta y media Cuántos toques que hubo Vuelta número 2 Piumeto adelante Y atención Se fue afuera Se fue afuera El líder de la carrera Piumeto que vuelve Que vuelve de esta manera Y ahora Rossi Rossi Adelante Señora Sí señores Mungi Mungi que va por afuera Y quiere el 1-2 Para Citroën No pudo Mungi por ahora Lo quiere ir a buscar Y Piumeto que se defiende Se fue afuera El líder Y ahora Rossi Es el nuevo puntero De la final Señor Y aquí va doblando Rossi Se pasaba El granadero del viso Y ahora Piumeto Piumeto recupera Lo que en algún momento Fue de él Piumeto otra vez El líder Ahí está El Ford Focus Adelante El número 11 Los laterales Se pasó Perita Rossi Y ahora Rossi Otro segundo Y aquí Ubiña Orteli Se juntaron Con Marcelo González A la par El Peugeot Y el Chever Cruz Y el Ford Focus También Del piloto de Igan De Iván Saturni Por afuera Fue González Que pudo volver Con unos justos Dos veinte Para Rossi Y ciento setenta y nueve Para Chapur Y ciento treinta y ocho Para Monge Las cuentas están dando El cuarto es Werner Quinto Pepkin Y sexto Sebastián Gómez Pasó a fallar Y de repente Se paró Mauricio Pessini Tuvo que abandonar Ubiña Que se tiró A la pileta Y lo atendió Werner Y Werner Atención Porque Algo pudo haber Roto Algo pudo haber Roto fue fuerte El golpe En la salida De la chicana Se tiró La piresta Y mucha agua No había Ubiña Vio el hueco Y dijo Esta es la mía Y terminó impactando Contra El auto rival Claro Siete vueltas cumplidas Minuto treinta y nueve Treinta y seis El tiempo de Piumeto Rossi Con problema Que golpe Que golpe Señores Ahí quedó Sebastián Gómez A un costado Terrible Terrible Como se lo llevó puesto Pitkin también Detrás de Chapur Campeón y subcampeón Viene el frenaje Y ahí está Tirando Tirando Y a los saltitos Gian Antoni Que lo atendió Machuca Y Chapur A mí no me toquen A mí no me toquen Si va por afuera Facundo Chapur Qué carrera señores Qué carrera Del turismo nacional En San Martín Mendoza Tenemos 15 vueltas A cinco A cinco del final Sigue ganando Piumeto Alternan por igual Maniobras excelentes Y maniobras que van Más allá Del límite reglamentario Del izquierdo Podio Y Machuca Y Tuero Fueron a roces Se volvieron a tocar Y de la manito Y va Chapur Y Chapur Que aprovecha Para superarlo a Machuca Ahora quedó en el medio De estos dos Por fin me separé de él Dice Esteban Tuero Y Piumeto Y Piumeto En los últimos metros Ya se va preparando La bandera a cuadro Un carrerón Una vez más Del turismo nacional En la vuelta De la categoría Aquí en Mendoza Otro más Chapur Chapur ahora Dios cuenta de Tuero Nuevo séptimo Chapur Sigue sumando Y la manguera del venteo Que no se terminó De romper nunca Que va rozando Contra el asfalto En el auto De Pablo Piumeto Y ya está En el curbón Peraltado Pablo Piumeto La victoria Sí Alegría En Córdoba Cuartestazo Mendoza Va a ganar Piumeto No ganó Ganó Pablo Piumeto Piumeto La victoria Piumeto Y el triunfo Ahí está La alegría Después de vencer Y de esta manera Llega el campeón Facundo Chapur Qué carrera Qué carrera la de Chapur Cuando llega Con mucho humo Colombo Russell Música 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 Gracias por ver el video